La comunicación expone ampliamente reparos al POT de Claudia López. Consideramos necesario revisar las restricciones a las áreas mínimas de las viviendas VICE en la ciudad, dadas las consecuencias que esta medida podría tener en términos de segregación, acceso a vivienda por parte de hogares con pocos integrantes y de menores ingresos. Durante el balance de su política de movilidad sostenible, la alcaldesa le habló sin rodeos al ministro Malagón. Yo le preguntaría al señor ministro, ¿qué ha hecho usted, señor ministro, para evitar que se use plata subsidiada por los colombianos? Los colombianos con nuestros impuestos subsidiamos plata para la VICE. Con plata VICE, que es vivienda de interés social para una familia pobre, se están haciendo aparta estudios para yupis en la calle La 93. Eso es corrupción, así como lo oyen, eso es corrupción. Otra de las preocupaciones que muestra el ministro de Vivienda tiene que ver con la propuesta de 6.900 hectáreas dedicadas a renovación urbana. Por otra parte, es importante mencionar que el actual POT de Bogotá, decreto 190 de 2004, definió 3.134 hectáreas para adelantar procesos de renovación en la ciudad, de los cuales solo el 7.5%, 236 hectáreas, lograron desarrollarse efectivamente. Alejandro Callejas, director de Camacol, Bogotá, también se pronunció sobre la carta del Minvivienda. Todavía estamos a tiempo de reflexionar y hacer los cambios que se necesitan para que este documento realmente le dé una solución efectiva a cientos de miles de hogares que se van a crear en nuestra ciudad en los próximos 12 años. La alcaldesa enfatizó en que para aprobar el POT no se están haciendo arreglos debajo de la mesa. Yo quiero recordarle al señor ministro de Vivienda que el plan de ordenamiento territorial es de autonomía municipal. ¿En cuántos metros cuadrados vive el señor ministro de Vivienda? ¿En cuántos metros cuadrados vive? Una familia de cuatro personas que se gana dos salarios mínimos. No tiene derecho a una vivienda digna y segura de por lo menos 36 metros cuadrados. Aseguró que la única manera para que Bogotá cambie el POT que la rige desde hace 20 años es necesario que todas las fuerzas políticas de la ciudad concerten y lleguen a acuerdos.